¡Hola gente! Bienvenidos a este mi canal y bienvenidos de nuevo a Legends of Eidolon. Estamos aquí en un vídeo más de esta serie en el canal que, bueno, yo creo que va a seguir, tenga muchas o pocas visualizaciones. Es como Real Grinder. A veces parecerá que he dejado de seguirla, pero no. Volverá. Es como Terminator. No os rayéis. En el vídeo de hoy os quiero mostrar cuatro cosillas nuevas que he hecho y ya. ¿Por qué? Porque me estoy dando cuenta de que son vídeos muy largos y que simplemente lo que os quiero hacer con estos vídeos es mostraros un poco lo nuevo que he ido descubriendo para que así sigáis llevando el hilo de este juego, ¿vale? Porque es que me parece... Es que me duele en el alma que de verdad... Es de esos vídeos que dices, bueno, me da igual que no gusten. Lo voy a subir igual porque me sale a mí del papo. Pero es que son esos juegos que, sí, vas a seguir subiéndolos porque te encantan, los adoras y te da igual. Más o menos visualizaciones, pero que te duele que la gente no vea el gran juegazo que es. Eso hace pupita en el corazón. Pero bueno, no pasa nada porque yo voy a seguir con esto. No hay ningún problema. Entonces, hay unas dos, tres, unas cuatro cosillas nuevas, ¿vale? Y la mayoría son en el mundo uno. Así que imaginaros, imaginaros lo que me queda por hacer. Nada más empezar. Yo ya tengo... Acabo de hacer un vídeo. Bueno, acabo de grabar un vídeo para los de guía noob de estatuas que implican esta de aquí, ¿vale? Recordad que yo os digo, el tema de... Si os acordáis, yo guardé aquí unas herramientas doradas. Hace ya que las puedes comprar... Por cierto, soy tontísima. Sí, es posible que sea tontísimo. Gracias. Ahora sí que sí tengo ahí un montón de hueco aquí. Sí, porque el hueco, puf, me va a hacer falta, no. Lo siguiente. Tengo nuevas cositas por aquí que a lo mejor no reconocéis porque... Oye, porque tengo aquí un hueco a todo esto. Pues mira, esto se va a venir aquí. Se va a poner aquí. Quiero decir, ni idea de por qué tengo un hueco ahí. Odio tener huecos. Me gusta tener las cosas ordenadas. No sé, soy una persona enferma. Bueno, que te compras aquí en la 2 las herramientas doradas. Las dejas caer aquí enfrente del señor de Marvel y se convierten en oro. Y a partir de ahí ya, depende de cómo lo hagas, puedes compartir las estadísticas de tus estatuas. Pero bueno, recordad, vienes aquí, te compras lo que necesites comprar, que en este caso serían las... Esta de aquí, las de oro, ¿vale? Y ya. Consejo que os doy también es que compréis en todas las tiendas que tengáis desbloqueados, esto de aquí, los puntos de talento desbloqueados. Recordad que cada 10 se convierten en reseteos y el reseteo sirve para volver a ponerte los puntos que quieras, donde tú quieras, en el tema de los de talentos, ¿vale? Entonces es importante que los compráis y que los compréis en todas y cada una de las tiendas. Cada 24 horas se te reseteará, entonces podrás comprar, es decir, que cada día puedes comprar hasta en esta tienda exactamente dos puntos de reseteo. En la de la ciudad uno puedes comprar uno y en la tienda que está justo en la zona de la villa, de la villa no sé qué, bueno, donde tú entras a Amarok, pues ahí me parece que también hay uno más. Y hay otra cosa que también os recomendaría comprar, por supuesto, todos los storage, también lo de las bolsas y demás, pero también comprar todos los días esto de aquí hasta que al siguiente mundo, la siguiente tienda desbloquees unas piedras de estas de subir de nivel mejores. En plan este, por ejemplo, es de tier 2, que lo que me hacen es, hay un 84,9% de probabilidades de que suba de nivel o que utilices slot, ¿vale? Y lo que me dan es uno de poder de arma, en este caso las Weapon Upgrade y un Random Stat, pero las de ropa lo que me dan es más dos de defensa y dos Random Stats. Lo que pasa es que, de momento, las piedras de mejora que más me gustan son estas, porque de momento me dan dos de defensa, hay un 84,9% de probabilidades de que surta efecto, y solo va a utilizar o solo va a ocupar el slot de la ropa o de la armadura siempre y cuando sea successful, es decir, que tenga éxito. Hay algunas otras piedras que sí tienen, te dan, por ejemplo, mucha defensa, que a mí el tema de la defensa, ya os digo que es súper importante en este juego, porque si no, el tema de la FK va a ir un poquitín más lento, o a lo mejor no va a haber más FK porque se te ha muerto el personaje, aunque haya estado 32 horas ahí en la FK. Pero el tema de la defensa es muy importante para que tú te pongas a matar mobs sin sufrir daños. Entonces, todos los días os recomiendo que hagáis esto, ir a las tiendas, comprar esto, esto, y luego a lo mejor, depende de cómo lo veas, también comprar de estos, porque las bebidas, las pociones son importantes, la verdad. De momento las estoy utilizando muchísimo, o estas de daño, sobre todo para el, ¿cómo se llama?, para Monterato, para este, o de vida, también porque la vida bustea el daño en los guerreros, al menos en el mío, en este, ¿vale? Entonces, no, en este no, me parece que es en Isi, pero bueno, que es importante, mierda. Es que soy muy tonta, siempre se me olvidan que tengo ahí el storage al lado, y son fallos técnicos de tonta, pero de tonta muy grande. Entonces, guardamos esto aquí, guardamos todos, las pociones son importantes, las comidas son importantes, por cierto, debería de comprar de esto, que mira, tengo muy pocas, que es de los que utilizo. Entonces, vienes aquí, también podrías comprar de estas, aunque estas son las más mech, y de momento me estoy comprando de estas porque las necesito para una misión, no me acuerdo qué misión. Intentaré, estoy intentando hacer todas y cada una de las misiones del mundo 1, pero son muchas, y es mucho crafteo, muchas vueltas, o mucho de comprar, y tardaré. Entonces, complicaete, solo un pelín, no mucho. Estas, en cuanto desbloqueas las piedras de tier 2, no os recomiendo una mierda, porque mira, lo que te da es poder, por ejemplo, te da un poder, uno más de poder de arma, este lo que te da es, uy, este me da más 2 de defensa y un random stat, que fuerte, claro, sí, sí, sí. Sí, 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 lo que pasa es que el otro me da más 2 random stats, entonces es mejor. Más tools que hay power y un random stat. Prefiero las de tier 2, la verdad. Nos venimos aquí, por cierto, comprar todo siempre esto, y nos compramos esto. Siempre importante, ¿eh? Importantísimo, gente. Vamos a guardar esto, guardamos esto. Aquí, me tiene que salir aquí lo de las... Uy, pretendí to invite. ¿Esto quién me lo pedía? Capote, stamp, iron boots, no sé qué... Ah, espera, vamos a ver. Esto es de pegar putiazos, ¿no? Sí, vale, perfecto. Procrastination. Collect time thingy. Zingy, de momento no tengo. A ver, no. Estoy buscando, perdonad, de verdad, ¿eh? Corporate YouTube Insta... Eso se consigue en otro lado. Champions, de momento no. Esto para este señor de aquí. Ah, amigo. Este de aquí, ¿eh? Ah, mon dieu, ¿eh? Me va a dar... Pues como tenemos que ir allí para comprarnos en la tienda lo que necesitemos, pues... Importante. A ver, este por aquí. Yoko application, no sé qué. Yellow headband. ¡Ay, mira! Claro. Para hacer esto de aquí, que nos dé el... Nos dé Power Stats. Bueno, es que tenemos que hacer un montón de... Sus quests para darle luego al... En el mundo 2, para hacer la main. Entonces, tengo unos líos, pero ya os enseñaré el tema de la main o el mundo 2 en este caso. Había uno que necesitaba un montón... Claro, esta es la main, ¿vale? Del mundo 2. Necesitaba un algo, pero no me acuerdo para qué. Ah, Small Life Potions. La serpiente sí que nos da uno de 12 horas... Ah, ese, el Storage Chest. Lo que estoy buscando son más... Más Storage en el este, en el baúl. ¿Vale? Entonces, 8500 de Life Potions. Small Life Potions. 8500. La madre que me trajo. 8500. Oh, yeah. Vale, entonces... ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Qué he hecho? Ah, que las he cambiado de posición. Esto es una de las misiones. Lo necesito. Luego. A ver, aquí, por aquí. Esto de aquí es... No me acuerdo. Bueno, estos son bichitos. De momento. 8500. ¿Serán, verdad? 8500 de Life Potions. Tengo 8900. A ver, si son 8900... Y son 500... Tienen que quedar 410. ¿Me dará? No me da. Necesito más Storage. Cago en la mar. Cago en la mar. Cago en la mar. Cago en la mar. Voy a tener que meterme más... Una bolsa más de... De comida. A ver, antes de nada... Vamos a mirar una cosita. Vale. Depositamos. Perfecto. Subimos de nivel en el Smithing. Ok. A ver, espera. Comida. Este ya lo tengo. Este no es comida. Tier 2. Comida lo tengo. No, esto no es comida. Comida. ¿Lo tengo aquí? Nope. Esto es para el tema de... De food. Son 700 de estos. 700 de estos. Tengo. No tengo, tengo que hacer. ¿Y de las otras? No tengo, así que tendré que hacer. Bueno. Yo creo que lo que vamos a ir es a... Sí. Vamos a... A la zona de Amarok. Para comprar lo que tengamos que comprar. Y os enseño lo que sea. Me compro uno porque soy muy vaga para coger lo del storage. Aunque... Tengo más de 200 acumulados. Y nos vamos a ir aquí. Dale, bebé. Teleport. Bien. A ver, amigo. Sí. Vale. Perfecto. No van a... Que derrote 5 veces al jefe. Y una vez en 30 segundos. Voy a necesitar mucho daño. Vale. Me dan esto. A ver. Esta de aquí. Esta de aquí. Siempre comprarla. Aquí. De momento. Siempre y cuando estés aún en Tier 2. No os rayéis. Si estáis en Tier 3, pues no. Como siempre. Comprad todo esto. No os olvidéis. Solo se puede comprar una vez. Pero no os olvidéis. Y estos todos los días. Así que ya tenemos comprado todos. No os olvidéis de comprar el sello este. Y estos de aquí lo que hacen es incrementar tu experiencia. Entonces. Ya estamos todos, ¿no? Perfecto. Vámonos. De vuelta a casa. No me... Me importa una mierda gastarme unos de esos de teleport. Porque es que tengo mucho dinero y tengo muchos teleports. Lo que no tengo tanto son los teleports de aquí. ¿Vale? Del map. Ok. Entonces. Vamos a guardar las cositas. Lo guardamos, lo guardamos. Y ahora sí que sí. Os voy a enseñar. Disculpenme. Lo nuevo que he desbloqueado en este mundo de aquí. Y vamos para el mundo 2. Que también he desbloqueado algunas cosillas. Y os quiero contar en qué zona del mapa 2 estoy. ¿Vale? Hasta qué mobs he llegado. A ver. No, esto no. Tengo de momento set dorado. Menos esto de aquí. Porque de momento en tema de defensa. No sé si esto me da más. O es igual que el dorado. Y encima me da más 10 de eficiencia en minería. Entonces, por ejemplo, tengo en el storage guardado los pantalones que me dan más 10 o más 5 de eficiencia en minería. Cuando me toca minar. Cuando me toca pegarme de putillazos con los mobs. Llevo este porque me da más defensa. Que ahora mismo de defensa tengo 181 y necesito mucho más. Pero muchísimo más. Por ejemplo, tengo que desbloquear estos dorados. Es que no los tengo desbloqueados todavía. No sé. Se desbloquearán aquí, creo. O enciendo algo. Espera. Exacto. A ver qué tengo que hacer. En tap tags. Claro. Unlocks en las tasks. Tengo que irme aquí. Y desbloquearlas aquí. Pero claro, para eso tengo que hacer misiones de aquí. En este caso de aquí. Y se desbloquearían en... No. Joder. Me cago en mi madre. En estas de aquí. No aquí. ¿Vale? Recordad que aquí nos dan unas recetas. Siempre y cuando, por ejemplo, crafteemos... Para craftear el foundsous. Completar esto. Pero primero tengo que completar esta misión. Que no sé cuál es. Pero bueno. Me da igual. Tiempo al tiempo, la verdad. A ver. En el mundo 1. Ya os he contado que con las herramientas doradas. Desbloqueas el town marvel en oro. Lo que hace que puedas compartir ciertas bonificaciones que te dan las estatuas. Bien. En el lado de aquí. ¿Vale? Es que hacia aquí. He completado. Creo que todas las misiones. Bueno. Este tío ya lo tenía completado. Si no todas. Me faltará una nada más. Y he desbloqueado esto de aquí. ¿Cómo? Lo que os estaba diciendo. Vamos a bajar aquí abajo. Porque no se puede bajar hacia arriba. Jejeje. Ya tú sabes. Y he hecho todas las misiones. Haces todas las misiones de este señor de aquí. De Krunk. ¿Vale? Uy. A bit overrated. Final quest. Look. Perfect. Science like this is not. I think. No. Wait. Since. No. Happened. But. No. 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 You can have my token early. If it means you'll get all. Tengo dos tokens. Por mi guay. Tengo dos veces a este señor. A ver. Eh. Tokens. ¿Sí? He hecho dos veces la misión de este tío. No sé. Debe de ser porque he conseguido los dos tokens. Bueno. Pues haces las misiones de este señor de aquí. ¿Vale? Y te desbloquea el atajo al oro. Así no tienes que estar bajando hasta todo el rato para ir a picar oro. No. ¿Quieres picar oro? Vas aquí. E incluso si quieres ir a picar. Eh. ¿Cómo se llama? Eh. Plata. O. Sí. Está más cercano aquí. Sinceramente. Es decir. El atajo es lo que he desbloqueado. Ni más ni menos. Lo que estoy intentando es saber si subo al 40 y desbloqueo otro ladito de ahí. Para saber qué más hay. Más allá. Pero el tema de la eficiencia. Aún no me da ni para picar los montones morados. Así que voy con paz. Por cierto. Voy a sacar toda la plata. Que últimamente estoy necesitando mucha plata. Tengo mucha falta de plata. Y aquí no había nada, ¿no? Y esto ya sí es otro día. Perfecto. Eh. Que no se me olvide. Las cartas de eso tengo para dar y regalar. No, aquí no. No. Sí, es aquí. Además de esto de aquí es que ya está. Mirad. Necesito 133 cartas más de estas para subirles de nivel. Pero, joder. Si está el máximo, ¿no? El máximo es esto, ¿no? En doradito. Creo. No me preguntéis cuál es el máximo porque, primero, no he desbloqueado ni el 50% de todas las cartas habidas y por haber en este juego. Y no he hecho ni la mitad. No tengo ni la mitad hecha del juego. Vale, estamos en putiazos, ¿no? Venga, vamos a guardarlo en este. Y lo último que he desbloqueado en este, en el mundo 1, es lo siguiente. Necesitáis, para desbloquearlo vosotros. Una de estas, uno de estos pernos, o ¿cómo se llamen? ¿Cómo se llaman? Llaves iglesias. Llaves inglesas o lo que sea. Bueno, pernos de estos. Te pones aquí. Y lo dejas caer. Es decir, haces así. Y haces así. ¿Vale? Para que la corriente se lo lleva. Y entonces, desbloqueas las alcantarillas. En las alcantarillas hay tres niveles de alcantarillas. Mirad, en el mapa. Estamos aquí. Uno y tres. Aquí están las mierdas, como bien veis. Aquí hay ratas. Y aquí está el tercer boss que me queda de este mundo. Que es el boss de la mierda. No es que sea una mierda el boss. Es que el boss es una mierda. En plan, de verdad. Tiene forma de mierda. De mojón. Como queréis llamarlo. Y tendría que mirar exactamente. ¿Cuál es la cura sin necesaria mínima para matar al boss de la mierda? Esperad un segundito. Vale, acabo de mirarlo. Y es que yo creo que el doctor de Fecatus. Es el señor de la caca. Es el boss de la mierda. Oye, de verdad. Es que ahí hay alien que me estaba impidiendo el paso. Es complicadete. No sé si tiene como 750.000 de vida. Y bueno, la defensa no creo que me dé. Pero sí me da el tema de la cura, sí. Uy, no, 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 no. Aquí no, 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 no. Entonces. Aunque la defensa no me dé y vaya a morir. Vamos a intentar matar al señor de Fecatus. Porque este es un boss. Vale, es el boss de la caca. Que nos va a salir solo una vez al día. Y... Y es una vez por cuenta. Es decir, en cuanto reinicias. Es decir, 24 horas después. De que ha salido la primera vez. Sale otra vez. Una vez al día. Una vez por cuenta. Es decir, que con el primero que tú... Creo que a lo mejor no me sale en este. Porque con el primero que he entrado. Ha sido con Monterato 2. No me jodas. Eso sí que sería una putada muy gorda. Porque... There is a problem, amigo. Ay, no, es verdad. Que esto lo único que necesito es esto. Y más daño. Bueno, aquí tengo más daño. Viste, aquí tiene más daño. A lo mejor me meto vida. Sí, me voy a meter vida. Me voy a meter el busteo de vida. La, 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 la. Dale busteo de vida, amigo. A ver el daño. A ver mi daño. 2.800. 2.900. Bueno, yo creo que voy a ir con este. 184. De 148 más de vida. De base. Vamos a probar. Y así ya de paso... Eh... Wait, 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 wait. Vamos aquí. Vamos a pillarnos un... Uno de estos. Y nos vamos a ir por aquí. Que las ratas es que si no me hacen pupa. ¿Vale? Entonces aquí hay más mierdas. Y está de fecus. Este lo necesito. Que no, que te aplasta. Debería de hacer más pupa esto. Ven, 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 ven. Que te aplasta, que te aplasta, amigo. Que te aplasta. Eh, que te aplasta. A ver, si te aplasta, le doy. Hay más defensa. Y más daño, por supuesto. Dale, bebé. Vale. No, que te aplasta, que te aplasta. Vale, que te aplasta. Dale. No. Hostia. What? Este es el peor sitio de todos. Ya os lo digo yo así. Ya os lo digo yo así. A ver, este me lo tengo que meter por la vena. A ver. Que pase. Y me voy aquí. Porque es que si no me lo voy a... Me voy a comer un daño del bueno. A ver, ponte, ponte. Bueno, este ya lo tengo. Así que venga. Necesito ahí un montón. Es que tiene 700. Vente, vente, vente. Creo que las... No, que me come. Que me hace daño. ¡Ah, el hijoputa cómo se mueve! ¡Ah! Vale, venga. Dale, dale. ¡No! ¡No! ¡Ah! Viene ahí. Dale más. ¿Vale? Aquí este de vida. Que siga haciendo pupita, ¿eh? Este de aquí... Tengo que seguir teniéndolo. Tengo que recordar que este... Hasta que esto no se acabe... No puedo dejar de darle. ¿Vale? Este sigue en el juego. Y tiene un cooldown este y lo necesito. Vale, vente, vente. 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 Mierda. Es que claro. ¡Ah! Que me aplasta en la mierda. A ver, señor de Fekus. Por favor. No me pegue. Ah, vale. Es que ya lo tengo hecho. Mierda. Siempre me pasa lo mismo, ¿eh? En cuanto pueda. Perfecto. Este es el siguiente. Este. Por favor, no te metas en medio. A ver, mierda de mierda. A ver. ¡No! Joder, tío. Ya me ha comido... Ya me ha aplastado por subnormal. Te lo juro, ¿eh? Ahí. Es que esta de aquí me viene genial porque me da más defensa. A ver, la mierda. ¿Vas a parar? ¿Vas a parar? Venga. No, que me ataca. No, que me ataca. Vale, dale. Bien, bien. No, que viene, que viene, que viene, que viene. Que me quita vida. Claro, es que estoy... Estoy consumiendo comida. Menos mal que tengo... ¡Ah! Que me viene la caca. Mierda. Eh, mierda. Mierda de mierda. Bueno, pues nada. Mata a mi hijo de... Perra. Vale, venga. Por favor, mierdas. Vente aquí. Ven. Me quitará 136 de vida. Me la sudo un pimiento. Ven. Ven. Vale. ¿Cómo van las cosas? Vale. Vale, bien. ¿Ya queda menos? 4.000 de daño. 2.000, venga. Es que son 750.000, creo. Eh... La mierda de los huevos moviéndose. El hijo de su madre. Sí, vale. Ajá. Ajá. Eh... Cerdo de mierda. ¡No! Que viene a por mí. La mierda viene a por mí. ¿Quieres parar? No. No va a parar, eh. Vale, a ver. Vamos, dale. Vale. Ahí está. Nos hemos cargado a Defekus. Perfecto. Pues mira, ya tengo asesinados a todos los monst... Todos los dos... Eh... Al menos una vez he matado a todos los bosses de este juego. A ver, vamos a mirar un momento en AFK. Eh... Como veis, como son los mismos aquí, salen las mierditas. Y las mierditas en defensa, sí. No me van a hacer daño. Pues no me han importado. A mí el que me hacía daño era la mierda cada vez que me botaba en la cabeza. Entonces vamos a leer. Esto de aquí te lo dan las... Tanto esto como esto. Y creo que este a lo mejor, o no sé cuál, Eh... Te lo dropean los mobs de las cacas. Este de aquí es. Job application. ¡Ah! Anda, es una aplicación del trabajo. ¡Ay, qué... ¿Qué NPC me lo pedía? ¡Vámonos! Me lo pedía un MPC. No me acuerdo cuál, la verdad. Vamos a mirarlo en Codex. Don't you worry about a thing. Vale, a ver. ¿Quién me pedía el job application? Aquí no lo tengo guardado, ¿verdad? Vale, pues en... Perdona. En... Aquí no. Aquí. Job application. Job application. Tiene que estar... Job application. Job application. ¡Ah! Job application. ¡El señor de las cacas! A ver, venga. Vamos. Bien. Eh... Aquí no está. Está en... Eh... Esta es la primera parte de las alcantarillas. Las caquitas. ¿Vale? Esto es un mob que no me hace nada. Porque tengo la defensa suficiente como para que no me haga pupa. No sé si la defensa aquí es 140 y algo. Y yo tengo 181. ¡Las ratas! Sí que me hacen daño a las muy ratas. Ahí están haciéndome daño. Las cerdas. Eh... No, no mates a nadie. Vale. Rápido. Que las ratas no tengo defensa suficiente. A ver. Vamos a ver a la cuesta. ¿Cuánto necesito? ¿Veis? Necesito para que no me hagan daño las ratas aquí. 246 de defensa. Tengo... 100... Ah, mira. Tengo 192. 9. ¿Vale? Tenemos... Tenemos... Hemos matado al doctor de Fecaus. De Fecaus. Es de Feca... De Fecaus. Y aquí el señor Pete. Creo que es Pete, ¿verdad? Sí, es T-P-Pete. T-P-Pete. Y me va a dar un Puppy Pickage. What? Me han dado un logro. De Steam. Antes, por ejemplo. Ah, life is finding yourself in, no sé qué. Oh, what's going on? Well, catch you later. Return? At class level? ¿Cómo? Vale. Estos te dicen que... Oh, I did say that level 60. No, no, no. Porque antes nos ha dicho... Vuelve a cuando tengas nivel 60. No, no. Ah, ¿qué te ha dicho el nivel 60? No, no. He dicho 160.000. Y le dice... Vuelve cuando tengas el nivel 160.000. Aquí te está diciendo que... No tienes más quest. Recordad. Nos han dado esto. Esperad. Vamos a comernos aquí las estas. El token. Del... Del señor aquí. Mirad. Aquí está el token. Por primera vez. Speed 2. Slagish. Esperad. Vamos a mirar. Un momento aquí. Slow. Mining power 17. Mining power 17. ¡Oh! Are you fucking kidding me? Y me dan más 2 de minería... Eficiencia de minería... El... 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 El pico de mierda. Y tiene 6 slots. Vale. Gracias. Pit. Te quiero, Pit. De verdad. Eres mi amor. Espectacular. He enseñado ya las... La... La esta. Por cierto. Aquí es un árbol de papel higiénico. Vale. Ahí se manda a tu mago a chopear. O a talar. Eh... Vamos. Eh... Yo ahora mismo me voy a poner ese... Quiero decir. Este pico de aquí. Que es... Es... Es que me da igual. Me da 2% más de eficiencia. A la minería. Esto de aquí. Tendría que mirarlo. El tema de esto. Y luego... Y comparar. En plan... Quiero comparar. Y además... Creo que ya, ¿no? Sí. Esto para enseñaros. Lo último. Que quería enseñaros en el vídeo de hoy. Eh... Respecto a lo nuevo que he hecho. Antes de nada. 2 power skill. Vale. Y 2 random stats. Me jode lo del random. Pero bueno. ¿Qué más dará? Y aquí lo que me da es... 1 power skill y 1 random stat. Y en comparación a lo que tengo... A lo mejor tengo otros de... Espera. Vamos a guardar las cosas en su sitio. A ver. Hay otro. Este de aquí. A ver. Me da más 3 de defensa. ¿Para qué? ¿Para qué? A ver. Me vendría de fruta madre. Yes. Pero en mis tools... ¿Para qué quiero defensa? Este de aquí no tiene defensa. Este de aquí no tiene defensa. Y esta copper fish rot. No tiene defensa. Entonces no entiendo. No me da random stats. Y por ejemplo. Esto de aquí me da stat 10 de vida. Uy. 10 de fuerza. Que digo. Estoy tontísima. Y me da mind power 17. Y este 18. 3 de defensa. Que no me había dado cuenta. Perdón. 3 de defensa. Y este me da 3 de defensa. La cosa es que... Tengo 3. La probabilidad es más del 50%. Es decir. Que me puedo arriesgar. Me va a dar... Tengo 6 huecos. Y tengo 3 de aquí. Es decir. Voy a probar de calle. Porque si ya de por sí me da 3 de defensa. Y si 3 por... 3 por 3 son 9 más de defensa. Yo sería 100% feliz. Vaya. Vaya. Bien. Mi vida es una mierda. 6 de defensa. Genial. Vamos. Vale. Pues ya está. A ver. No me ha tocado ni uno. Qué puta mierda. No me ha tocado ni uno de fuerza. Menos mal. Menos mal que... Por 10 stats arriba. 10 menos. De momento no me afecta. Me da más igual en comparación con el mining power. 28 de mining power. Déjenme mirar una cosa. Esto es... Sin ponerme las cartas... Para minar. En plan... Las cartas especializadas en minería. Que son estas de aquí. Vamos a hacer las... Vamos a hacer las comparaciones. Minería al 38. Tengo 1500. ¿Vale? Sin pico. Tengo 511. Con este tengo... Con este tengo... 2.500. ¡Ay, la burba! ¡Mamma mía! Pero... ¡Qué hacha más espectacular! ¿Qué he hecho? Espectacular. Te amo. Por cierto, he dejado aquí un hueco. Y ya me estoy poniendo negrísima. Ya me está poniendo negro. Creo que aquí voy a poner este pico. Este pico es bueno. Es de oro. ¿Vale? De momento... Para el nivel que tengo... Que solo tengo desbloqueado lo del oro. Es el mejor pico que tengo. Pero es que este... Este pico es la hostia. El... El Pupi P-Cage. Enamorada. Me da igual. Me da igual que no me dé stat de fuerza. Es que me da igual. Es decir... Más 2 encima de eficiencia. Es decir... Más 2% de Mind Ineficiency. Más... Tiene Speed 2. Es decir... No sé si es... Slag... Slagis. Me da igual, tío. Mind Inpower. Esperad. Se podría mirar. A ver. Mind In Speed. 6 por minuto. Voy a guardar esto. Esperad. Aquí. Que esto... Esto es para otra misión. En el mundo 3. Vamos a mirar una cosita. Es que... Hay que comprar esto bien, ¿eh? Mind In Speed. Mind In Speed. A ver. La Mind In Speed es... 12 por minuto. Y esto es... 6 por minuto. Y esto es... 13 por minuto. Es decir... Este es mejor. En Speed. Este es... Slagis. Bueno, me da igual la Mind In Speed. Este para la FK a lo mejor... Es un pelín más tuñillo. Pero... Hola. Todo el Mind In Power que me da, bebé. Espectacular. Voy a probar una cosita. A ver. Tenemos... Estas son las cartas de hacer... De dar putiazos. Y tenemos... Encima activado el tema del Foot Effect. Si le metemos... Skill Efficiency. ¿Vale? El set... Que me da más 16% de Skill Efficiency. Más... ¿Esto qué es? ¿Por qué tengo esa? ¿Esta qué es? Card Drop Chance. Ah, vale. Que voy más al Card Drop. Vale. No me da igual. De momento no me afecta. Fuerza. El tema de las minerías. Bueno, aquí te pone... 9 base de fuerza. 15% de... Total de... De eficiencia en minería. Mining Experience. Mining Away Gains. Skill AFK Gain Rate. Aumenta. Y el dropeo... La probabilidad de dropeo aumenta. Y tengo 16% más en Skill Efficiency. Es decir... Todo hecho para Skills. Y además... Nos vamos aquí a los talentos. Y en vez... El tema de putiazos... De momento... Mirad, eh. Solo... Solo... Con el pico... Y las cartas. Y encima mirad todos los puntos que me quedan por poner a esto. Ay, la puta madre. Mining Efficiency... ¿Esto qué es? Eh, no. Esto era... Eh... Mira este. El pico. El pique. ¿Vale? Me da un 10% más... De poder de minería... Por cada 10 de... Level de... De esto. Ay, madre. El Copper Ore en mi Storage. Y esto es... Un bonus. ¿Cuál se lo pongo? Tengo un level 38. Y este tengo... ¿Cuánto tengo? 40.000... 41.000. Vamos a poner esto. 89. Y de aquí... Bueno, esto ya es otra cosa. El tema de esto, esto y esto. Aquí debería de meterle... Es que no sé si me va a merecer mucho la pena. Porque, claro... Cuando llegue al punto del tema de... De la construcción... A lo mejor... Pero es que, claro... Tengo 21 puntos aquí. Tengo esto al máximo. ¿Vale? Y este de aquí también al máximo. Lo que estoy metiéndome es mucha fuerza. Porque esto me gustea... El... La máxima de vida que tenga. Y el daño crítico. ¿Qué voy a tener que tirar? ¿De esto? Bueno, supongo que tendré que tirar de esto... Cuando ponga esto al 100. Esto al 100. Esto al 100. Y esto al 100. Porque esto es importante. Tener un busteo de fuerza. Que a lo mejor tendré que ponerle... Cuanta más fuerza de base... Más... Más... Escalará el tema de la eficiencia. 19.000... Haciendo... Picando, loco. Estoy... A ver... Esperad. A lo mejor ahora... Esperad un segundito que me está... Vamos... ¡Uh! Vuelvo en un segundo. ¡Ah! Vale. Está al 27%. Y yo conseguiría 135 ores azules. Bueno, plat... Platinium. Supongo que es platinio. Platino. Eh... A la hora. Vale. No me hagas más, amigo. Gracias. Muy amable. Vamos a probar a ver si me da. Creo que no me da. No me da ni el 5%, ¿verdad? Uy, me equivoqué. ¡Ay! Necesito 37.000. Pero oye... 18.000 con no sé cuánto me parece espectacular. Ha aumentado un poco el ratio de esto, pero... Mamma mía. A ver. ¿Cuánto de experiencia me da? Por cierto. A la hora. Experiencia 3900. ¿Y de oro? 3900. Vamos para arriba. Esto ya es comprobando la manera más rápida de subir de nivel la minería. Es pura supervivencia, amigos. Voy a probar a ver qué me da más experiencia. Si picar plata. A ver. La plata son 2400. De momento gana el platinium. ¿Y el oro? ¡Uy! Voy a picar oro. Y encima tengo drop per golpe. Cada golpe me da uno sí o sí de oro. Lo último que me quedaría por enseñaros nuevo que he desbloqueado ha sido el tema de las cajas. Esto de aquí. Que es la oficina de correos que está super guay. Bien. Vamos. Os voy a contar nada. Cosas cortitas. Lo mínimo. Lo más básico que sé. Y luego ya en algún punto cuando llegue a hacerlo ya también veréis una guía noob sobre la oficina de correos. Igual que haré sobre todas y cada una de las habilidades de este juego. Pero claro. Según vaya avanzando y según vaya controlando mejor el tema de las habilidades y las mecánicas en este juego. Según voy controlando voy comentándoos. Pues bien. ¿Cómo se desbloquea esto? En el mundo 2. En cuanto desbloqueas el mundo 2. Que es dándole al pájaro del mundo 1 el cuarzo este que te dropea a Marok. Cuando lo matas por primera vez y por segunda y por tercera y todo lo que tú quieras. Increíble. Pues desbloqueas el mundo 2 y desbloqueas todas las cosas. En plan la alquimia. Los óvolos. Siempre y cuando le des al gato que está aquí en el altar un pepinillo. Y esta de aquí te manda una quest. ¿Vale? Es que le des 5 cajas vacías. Bien. Nos vamos un momento al códex. Y a Quick Ref. Y hacer como llegas aquí al anvil. Y lo que necesitas craftear es esto. 5 veces esto. ¿Vale? Cajas vacías. Son 5. No hace falta que las craftees mucho más. Simplemente porque en cuanto lo desbloquea un personaje se desbloquea para toda tu cuenta. Y aquí lo que vamos a desbloquear son como empresas con las que trabaja la oficina de correos. Y lo que te van pidiendo son objetos. Por ejemplo. Aquí nos está pidiendo 839 de estos. Los tenemos. Firmamos. Y esto nos dará una recompensa de dinerito. Un punto de caja. Ahora os explico para qué sirve. Y dos piedras de mejora. De tier 1. Firmamos. Es que hay que hacer muchas. Y hay que hacerlas sí o sí. Luego por ejemplo aquí nos pide una varita de estas de oro. La crafteas. Y simplemente con que o bien lo tengas aquí en tu mochila o lo tengas en el storage. Te vale. Entonces. Eso. Firmas. E igual que aquí te pide 937 de los gorros estos de las esporas. De los champiñones verdes esos. Firmas. Y te da 1 más este 1. Porque bueno. Venía así. Y este dinerito. Y esta recompensa. Tenemos esto. Perfecto. En el fondo. Así lo vemos. Muy sencillito. Es muy sencillito. Este por ejemplo. Que no le hemos. Que no le hemos. Conseguido hacer. Porque a lo mejor no tenemos eso. O no nos apetece craftearlo. Porque no tenemos los recursos suficientes para craftearlo. Y dice. Insuficiente. Y tienes aquí. Estas flautitas. O estos. Boles. Son lo que vendría a ser las puntas de las. De las plumas. Que me encantan. Yo tengo dos plumas. Una para zurdos y otra normal. Que me regalaron por mi cumpleaños. Una mi prima. Y el de para zurdos. Mi madre. Porque bueno. Está acostumbrada a tener una hija zurda. Pues estos de aquí. Sirven para refrescar. Los pedidos. Porque tardan. Unas 20. Creo que 20. 24 horas. Es decir. Cada día. Se refrescan. Los pedidos. ¿Vale? Pero. Esta a lo mejor no lo tienes. Pinzas aquí. Y decimos. Refresca. Vaya. Que puta mierda. La verdad. Vamos a refrescar. Este. Este. Este también. Perfecto. Mirad. Y entonces. Puedes volver a hacerlo. Nos dan puntos de caja. Dinero. Un punto de caja. Y alguna recompensa. X. Puede ser esto. O mirad. Puede ser otra cosa. Perfectamente. Vamos a pinchar. Y vamos a dar aquí. Que los puntos de caja. Ahora os los explico. Pero es que tener cosas. En mi inventario. Me pone muy nerviosa. Vamos a guardar esto. Si. Se que también le pone nerviosa. A la gente que haga clic. Pero si le doy. A depositar todo. También deposita esto. Y tengo que buscarlo luego. Y me da mucha pena. Pues bien. Lo último serían. Esos puntos de caja. Que os comento. ¿Vale? Que se ponen aquí. ¿Vale? Tengo. 38. ¿Cómo se llama? Ordenes. Orders. Pedidos. Realizados. ¿Vale? He completado 38. En total. ¿Vale? Te lo dicen aquí. Lo que me daría. 38 puntos. Como base. De puntos de caja. Más 5. Que me dan por. Strike. Bonuses. Por unos bonuses. Ock. Me parece bien. Y luego. Algunos misceláneos. Que también te dan. Unos. Unos bonuses. También de. De cajas. Un total de 45. Y aquí te ponen. Las que tienes. Puntos de caja. Que tienes para repartir. ¿Qué quiere decir? Que si tú a 47. Le restas 17. Haced la cuenta. Y es lo que yo ya me he repartido. Y vemos aquí. Donde podemos repartir. Esos puntos de caja. Para aumentar nuestro daño. Para aumentar nuestra vida. Para aumentar nuestro maná. Para aumentar el efecto. De las comidas. Para aumentar nuestra eficiencia. En minería. En smithing. En chopp. En chopp. En. En. En lo de la comida. En. Akurashi. Luego también. En fishing. En alchemy. En catching. Y en el dropeo. Es decir. El porcentaje de dropeo. Supongo. Exacto. El. La. La rareza en dropeo. Esto estaría genial. Pues bien. Esto ya. A partir de aquí. Ya no tengo ni puñetera idea. Es decir. Yo he ido repartiendo. Pero aquí nos dicen. Como un. Cero de veinticinco. Entonces. Yo quiero creer. Que eso quiere decir. Que cuando has llenado. Veinticinco cajas de estas. En este nivel. En este. Por ejemplo. En esta caja. Estos puntos de caja. Te. Como que te desbloquea. El siguiente. Porque esto está en. En preguntas. Entonces. Creo que irá así. Pues bien. Yo lo he ido repartiendo. En daño. En vida. Y. Aquí. En. ¿Cómo se llama? En accuracy. Y en minería. Por supuesto. Creo que en el resto. No lo he tocado. Ah bueno. Claro. Las. El not consume food. El no consumir comida. Esto es importantísimo. Porque te ahorras. En consumibles. Creo que ya. Porque el fishing. Se lo he metido ahí. Sí. Por cierto. Estos son. Otra manera. De subir tus. Para que te den bonus. ¿Vale? Te den más estadísticas. Y es. Exclusivo. De cada personaje. ¿Vale? Tú desbloqueas. Sí. La oficina de correos. Para todos. Para toda tu cuenta. Aunque. Completes una vez. La tarea. Pero. Cada una de las cajitas. O de los stats. De cajitas. Es. Es específico. De personaje. Entonces. Tened en cuenta. Que. Por ejemplo. Las 45. Puntos de cajita. Lo tienen. Todos mis personajes. ¿Vale? Pero. Cada personaje. He invertido esos puntos. En unas cajas. O en otras. Entonces. Yo lo que voy a hacer aquí es. ¿En cuál tiene más? 8. ¿Verdad? La vida. 5. 5. 5. 5. Y no creo que le he metido. Ni más. ¿No? 5. 5. Sí, ¿no? 5. 8. Y la vida. Porque bueno. Me gustea. Entonces. Si le meto. 5 aquí. Otros 5 aquí. ¿Y aquí cuántos son? Serían 7 más. 5. 1. 2. Ah, pues sí. Me da. Pues sí. En cuanto completas estos. Lo que te piden. Desbloqueas esto. Así que. En el momento en el que haga. En que le meta. 75 cajas más a esto. Desbloqueo este tercer. Busteo. O bonificación. Lo siguiente que voy a tirar. Es por daño. O por acura. Sí. Yo creo que tiraré por minería. Ahora mismo. Mira. Tengo 13 de vida más. De base. Y empezaré a meterme más. Más cajas. Para el tema de. Max. Porcentaje. Un no sé cuántos porcientos más. De máximo de vida. O tiro por daño. No sé qué habrá por aquí. A lo mejor. Si desbloqueo esto del daño. Base de daño. Me desbloquea. Luego después de aquí. La defensa de base. O será aquí. No lo sé. Entonces estoy ahí. O me lo desbloquea por aquí. Entonces. No sé. Eso ya lo veré. Según vaya pasando el tiempo. Entonces. Más o menos. Eso era todo. Lo que os quería mostrar. Lo nuevo que he desbloqueado. La verdad. Además. En el vídeo de hoy. Hemos matado al. Doctor de Fecaus. Que me parece espectacular. Y por último. Lo que voy a hacer. Para terminar el vídeo. Es darle a ver. Esta banda amarilla. Al bandido. Bandicoot. Que está por aquí abajo. Que le tienes que. La primera. Su primera misión. Es que le des. 200 o 300 balas. Que se craftean en el ámbil. Easy peasy. La verdad. Y después. Ahora te está pidiendo. La banda esta. No sé. Por cierto. Cuidado con este señor de aquí. Que te pegue un escopetazo. ¿Sabes? Lo primero que te recomiendo. Es que hagas así. Le des aquí. Hagas. Uy mira. Te dispara. Get yellow bandado. Bien ahí. Le hemos hecho el completed. Ah. San over it. Vale. Tell ya. Blablabla. Es que yo ya paso de contaros. San algunos. Ah. Haz algunos deliveries. Para Planet Express. Experis. No express. Experis. Over at the post office. Vale. A ver. Un momento. ¿Cuántos serían exactamente? Por pura curiosidad. En quests. A ver. Que tengo muchas quests. Abiertas. ¿Sabes? Y me jode la vida un montón. A ver. Ah. Tengo que hacer dos. Dos. De estas orders. Y he hecho. Mira. Me dice. He hecho nueve. Perfecto. Pues también. Que me lo dé. Me ha dado. ¿Qué me ha dado? Esto es lo que nos pide el S. A ver. ¿Qué me pide? Say there's something about you really. Class level 42. Vale. Dear one. A ver. Go get a sessian sheet. A red drop for actively fighting mimics. Ah. Vale. Es un drop raro. Si te pegas de tortas con estos mímicos. Vale. Pues. Ya he hecho todo lo que tenía que enseñaros. La verdad. Por último quedaría darle. Porque la misión que me está pidiendo. La main. Es darle. Esta. Signed. Arrest. Guarant. Eh. A. Al. Al cactus. Que es el que. Lleva las. 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 Quest main. La principal. Las tareas principales. Vamos. Es que vas lento amigo. Bien. A ver. ¿Qué me pides ahora? Now then. Arrest. Guarant. Vale. Sí. Bien. Loop. Está sin a tooth. Vale. Coke talking. Really like yours. Express tools. You're the criminal. ¿Cómo que yo soy el criminal? ¿Cómo que yo soy el criminal? The same one I saw you sign all those post office orders with you. Soy el verdadero. ¿Qué dices señor? And you're gonna help me. ¿Cómo? Ahora soy el criminal. A ver. ¿Qué tengo que hacer? Espectacular. No tengo ni idea de lo que tengo que hacer. Esto es lo del señor este. Collision. No. A ver niño. ¿Qué me estás pidiendo amigo? Me has. Me has. Me has rayado. No. Este es el señor potato. Bueno. El señor potato. A ver qué me dice. Recolecta. Leather. Y trusty nails. Buah. Facilísimo. Bueno. Ya sabéis. Yo iré haciendo la quest main. Bueno. Sí. La main quest. Porque mirad. Solo me falta matar gente suficiente. Bueno. Los mobs suficientes aquí. Para llegar a la zona de Efound. Que es el boss principal del mundo 2. Y que es más complejo que Amarok. También os dije. También os digo. Pero bueno. Yo creo que eso ya lo veremos en próximos vídeos. Así que ya sabéis. Dadle el de si os ha gustado. Adéis like si no. En comentarios lo que queréis. Que sabéis que siempre os leo. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.